Estamos de regreso y la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, evidentemente que tenía que tener un marco importante, el integrarlos finalmente en este ejercicio de gobierno, Luis Alberto, yo te agradezco mucho, presidente del Observatorio Ciudadano de León, estás presente en este acto protocolario, pero también un acto que de alguna manera enmarca lo que es el inicio de una administración estatal de la Frente con Diego Sino Rodríguez Vallejo, mucho se ha comentado de este arranque, pero me pareció interesante, y si quieres iniciamos con esto el análisis, lo que mencionó sobre el papel que tendrá Luis Ernesto Ayala Torres, como un puente de diálogo, como un puente político entre las organizaciones de la sociedad civil, la academia, que me pareció importante que lo mencionara de esa manera, y los partidos políticos, pero también el diálogo con las organizaciones, Luis Alberto, el trabajo de las organizaciones no siempre es del agrado de los políticos, de los funcionarios, en otras ocasiones logra confluir, logra hacerse un trabajo conjunto. ¿Qué esperan Luis Alberto en este marco? Cómo no, muchas gracias, gracias a tu público Javier y gracias a Zona Franca por permitirme estar con ustedes. Bueno, para nosotros como organización de la sociedad civil es una apertura que esperemos que se dé, que efectivamente funcione y que tenga esa parte fundamental. Nosotros venimos de hace ocho años trabajando, trabajando, trabajando en diferentes temas que van con la buena gobernanza, que van con la seguridad y que van con los temas torales del municipio, como puede ser la pobreza, la movilidad, la parte ecológica y varios más que de alguna forma repercuten y son necesarias para León, Guanajuato y para el Estado. No cabe duda que la apertura que está teniendo para abrir también igual a la academia y en este caso también a las organizaciones y a la parte empresarial, pues es una buena señal. Porque de alguna forma el que esté Luis Ernesto Ayala en esta parte le puede permitir ser el eje rector de la seguridad, que es el tema fundamental que a eso nos preocupa. Y que ojalá también hoy se haga, porque no voy a hablar sobre lo que son los desaparecidos. Los desaparecidos son fundamentales para un Estado. Hay 23 migrantes, quedan nada más 22, que fueron en busca de un ensueño, donde él dice ahora en su mensaje que no tienen por qué irse, ellos se fueron y ya no regresaron. Ahí están sus familias abandonadas, en una parte San Luis Potosí, tenemos el caso aquí de otras partes. Y yo creo que el problema que se dé un guanajuatense debe ser atendido. Respecto a la transparencia y rendición de cuentas, es un factor fundamental. Factor fundamental para creer en un gobierno que sea abierto, que sea transparente, que sea honesto y que sea eficaz. Y si esa es la función, obviamente bienvenida y que le permitan a las organizaciones estar pendiente de medir ese impacto. Creo que mencionas algo importante, Luis Ernesto Ayala ha sido prácticamente el representante del gobierno estatal en la organización de los foros por la paz y la reconciliación nacional, que junto con empresarios, organización civil, la Universidad de Guanajuato se están tratando de poner de acuerdo también con algunos portavoces del gobierno federal, legisladores incluso de ese mismo partido. porque finalmente está ofreciendo, me parece a mí, en este discurso está ofreciendo a Luis Ernesto Ayala como un interlocutor, un interlocutor precisamente de esas demandas ciudadanas. Él habla de hacer de Guanajuato un modelo de gobernanza y el que de alguna manera ponga a una persona firme en esa posición, bueno, por lo menos ya reconocemos que ese es el interlocutor, ahora falta que ese interlocutor desde la parte oficial precisamente se abra a todo este mosaico de necesidades, de reclamos, también de propuestas, dentro de esta realidad que estamos viviendo. Lo que mencionas evidentemente de lo que tiene que ver con los desaparecidos, los desplazados, toda aquella víctima de la inseguridad, es una realidad que se está viviendo. Y está también como parte de este modelo de gobernanza, parte de las responsabilidades que tendrá Luis Ernesto Ayala Torres será coordinar al Gabinete de Seguridad. Claro, y es fundamental que de alguna manera los que son los titulares actuales de las diferentes dependencias trabajen de una manera transversal en todo el eje de gobierno porque no le pueden dejar a una responsabilidad, a una sola persona que es el que gana las elecciones, que es en este caso el gobernador. Pero lo que sí es fundamental es que de alguna manera la persona que tendrá que estar a cargo de todo lo que va a ser la seguridad, a los que han ratificado y donde él sí les ha dado la confianza, el único responsable tendrá que ser el gobernador por haber tenido la confianza en ellos. Y si ellos son capaces de demostrarle que sacan adelante de este tema a la ciudad, qué bueno, no veníamos a seis años atrás, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, si no lo están haciendo y comprometiéndose, pues ese será nada más el beneficio de la duda que tienen los ciudadanos, los empresarios y muchas organizaciones. Correcto. Luis Alberto, pues finalmente ese es el marco, es un marco político, llega en un momento importantísimo del Estado en medio de los reclamos sociales, en medio de la controversia por la ratificación del Gabinete de Seguridad. Al final de cuentas es de responsabilidad del Ejecutivo el asumir finalmente esos nombramientos. Todavía veremos cuál es la actuación del Congreso del Estado para ratificar o no a Carlos Samaripa, por ejemplo, lo mencionaba yo hace un momento. Ahora hay una responsabilidad compartida también con los legisladores. Vamos a ver qué depara, ¿no? Una parte política que también no se puede dejar de lado. Son ocho bancadas en el Congreso en esta ocasión, en esta legislatura, y una de ellas pues emerge como la primera oposición, en este caso Morena, y pues veremos qué tan conflictiva o tan tersa puede ser ese diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Claro. Y una parte más que me gustaría comentar, si me permites. Adelante. Es fundamental darle las herramientas necesarias, sobre todo las económicas, al sistema anticorrupción. El sistema anticorrupción ciudadano deberá estar pendiente porque ahí es donde está una parte fundamental del castigo, la investigación, la información, el análisis, de todo aquello que repercute en un buen gobierno. Y si no le damos la fortaleza, con 7 millones y 100 mil pesos no pueden hacer nada. Como he mencionado en otras ocasiones, Puebla tiene, por ejemplo, cerca de 22 o 23 millones de pesos. Sí. Ya no le hablo de otras ciudades. Y además también deberá ser integrada por ciudadanos. La academia es importante, pero los ciudadanos también, ya que están más pegados en todo lo que son los problemas torales de todos los temas en general. Ese sería el mensaje que también enviamos para que fortalezcan al sistema anticorrupción que está recién formado. Correcto. Bueno, muchos temas, Luis Alberto. Muchas gracias. Muchos temas pendientes. Yo te agradezco mucho este espacio. Están ya saliendo los funcionarios. Vamos a ver con quién logramos dialogar en un bote pronto después de la toma de protesta. Te agradezco mucho, Luis Alberto. Muchas gracias a tu público y gracias, Javier, por haberme dado la oportunidad de hablar. Es tu casa. Gracias. Continuamos.